Saludos soy FrodoBallZone, voy a grabar otra partida de la liga de media vida contra SQ. No sé exactamente qué juega, pero ahora lo veremos. Voy a ir preparando el documento para apuntar lo que juega. Sé que hay gente que no le gusta eso, pero eso se hace prácticamente hasta en el Magic. Llevar anotaciones en los torneos. En papel, por supuesto. No es un formato digital. Es un mago. Enfrentamiento complicado, sin duda. Esta mano, además, bastante horrible contra cualquier cosa. No es muy buena tampoco. Dado que necesitaríamos algún relampaguillo. Pero bueno, vamos a poner un totem. Por si juega algo, poder jugar este y matarlo. Si juega una aprendiza o una vermis no podríamos matarla. Si es una vermis que acaba de robar. Parece que me lo va a ir matando poquito a poquito. Puedo buscar... No sabemos si va a ser un mago de qué tipo. Si bajo este seguramente se va a comer una frog ball. Pero si hace frog ball, no me puede matar este durante otro turno. Así que lo voy a hacer. Y si hace poder, pues no puedo hacer otra cosa. Y a continuación jugaría el elemental. Sobre todo si ha gastado frog ball. Si no gasta la frog ball y me lo mata, tal vez sea mejor el spirit duferal. Aunque podría sacar mucha eficiencia de un cono de hielo. Con lo de frío, perdón. Que es la traducción. Parece que hasta va a jugar una carta y todo. Soy el maestro. Un mago de Alarán. Eh, mago de Alarán. Pues aunque sea arriesgado, vamos a hacer esto. Mago de Alarán no se suele llevar en las barjas normales de mago. Así que... Ya me tiene un poquito despistado. Tauro en guerrero tampoco se suele llevar. Misiles arcanos, espero que no tenga... Madre mía. No se puede tener... Esa suerte. Vamos a ver. Es que ya me ha estropeado todos los planes posibles. Tenía... La probabilidad de hacer eso era... De un 10% aproximadamente. Un poco más. Tal vez un 15. Y bueno... Si tiene Blizzard seguramente va a estar Blizzard. Si no, pues me pegará y usar el poder de héroe para matarme a uno. Y yo espero que juegue un bicho. Para poder aprovechar el relámpago bifurcado. Si no, lo tengo feo. Muy feo. Perfecto. Doble rampo bifurcado. Por desgracia... Lo que vamos a hacer... A ver si me sale... No, tal... Bueno... Y voy a tener que sacrificar a este. Así que... Es horrible. Pero al menos no me está pudiendo bajar la vida. Lo que siempre viene bien contra un mago. Y he tenido sobrecarga de una bestialidad. Así que... Con tanta sobrecarga es horrible poder hacer algo. Siguiente turno puede tener fogonazo. Creo que me interesa... Estoy confiando en que este se cree contra este. En ese caso la mejor jugada... Sería no hacer nada. Si, pero me lo puede matar con algún hechizo. Y matarme el totem va a ser un destrozo. Otro seño, ¿no? Vamos a ver... Toda la cuestión es si me tiran un hechizo a este o no. Parece que no me va a tirar un hechizo a este. Bueno... Lo que quiere decir... Que puedo usar este para matar... Puedo... No tengo poder de hechizos, así que esto... Mata a uno, deja al otro uno de vida. Puedo sacrificar mi poder de hechizos luego. Creo que sería lo mejor. O puedo jugar este. Lo he puesto mal. Eso ha sido un error. Lo he puesto mal. Y lo siento es que... ¿Qué va a hacer? Ah, bueno, no. O sea, disculpa. Bueno... Bueno, en esta situación... Lo que interesa es... No puedo hacer esta jugada. Totem. Que salga de curar. Por favor. Vamos a jugar un Shenjin. Para que este... No muera con la vida. A no ser que tenga... Algo más poderoso. Bueno, una defragación ya me mataría. Fogonazo. Bueno, en esta situación... Vamos... Pues... Puedo matar a ese simplemente con un... Vamos a poner al pequeñito. Ya que... Ha gastado los fogonazos. Así que quería hacer... Choque de Tierra ahí. A no ser que tenga... Ventiscas. Por ahora no ha jugado... Nada. Solo ha jugado una común, creo. Así que seguramente será una baraja muy básica. No habrá abierto muchos sobres. Si juega Ventisca potenciaré a estos para sacarlos del rango. No. No juega Ventisca. Un maleficio viene bastante bien aquí. Voy a poner... Las amenazas más pequeñas primero. Ya que no me ha podido tocar. Y ya que está este seguramente... Área elemental de tierra. Siguiente turno. Aunque se va a comer una oveja. No va a importar demasiado. Dado que ya no tiene... No debería tener efectos de área poderosos. Parece que es una baraja similar... A la que yo diseñé... La baraja básica del mago. Mucho provocar. Mucho provocar. Mucho poder de hechizos. Y los hechizos. Pero claro... Llevando los provocar básicos... Son un poco menos... Eficientes. Me pregunto... A la cabeza. Y bueno, este... Lo puedo matar directamente con este. O puedo... Buscar el tótem de poder de hechizos. A ver si tengo la suerte. Vale. No he tenido la suerte. Así que... Tal vez lo podía haber matado. No lo sé. No, creo que no. Voy a tirar esto. Pero... Dado que no lo mato... Prefiero guardármelo. No. Y bueno... Como... De nuevo... Como no tenga ventisca... O tenga... Defragación... Con poder de hechizos. Y aún así... Necesitaría... Dos de poder de hechizos... Para limpiar esta mesa. Vale. Tiene ventisca. Perfecto. Por lo que... Me limpia. Suda y totalmente. Vamos a... Seguramente este se va a comer. Una oveja. Dado que no ha gastado ninguna. Así que tal vez hasta me gane y todo. Depende de lo que robe. Camina sol. Ese si es un... Un taul. Un taul poderoso. Vamos a ver. Que robo. Esto es de marea de mana. Limpiar este... Un... Daño... Creo que me interesa... Bajar este... Eh... Se va a quedar... Si... Me interesa hacer esto. Y... Vamos a poner... Totten. Vamos a poner... Totten marea de mana. Puede tener una ventisca más. En cuyo caso este moriría muy rápido. Totten. Totten marea de mana. Doce cartas. No. Vamos a aguantar. A ver si me sale el de curar. No. No ha habido suerte. Pero tiene que congelarme. O matarme a estos dos. O muere al siguiente turno actualmente. Bueno, matarme a estos dos. Me tiene que matar al menos dos esbirros. Y que uno sea este. Pero tiene las ovejas casi seguro. Así que... No debería haber muchos problemas. Mientras no le salga ventaja de cartas. Otro... El otro intelecto arcano. No estamos... Demasiado mal posicionados. Pero parece que no va a gastar nada. Lo que es un problema. ¿Estás listo para esto? Vale. No... No se deshace. De suficiente... Serviros. Bien jugado. Va a gambiar. Me he hecho un traguito de agua y vamos a ver Que otra clase tiene Aunque bueno, si se cambia de clase Es algo que se va a notar muy mucho Skew juega Chaman también Va actualmente 2-1 Que por cierto ya con la partida anterior Ya no voy en segunda posición Es muy probable Que no me clasifique A no ser que gane todas las demás partidas Y aún así Aunque gane todas las partidas Bueno, 6 que ha perdido otra Vale, ya está listo Realmente actualmente Para pasar tendría que no perder ninguna Más Si pierdo alguna más Estoy fuera Ya que A no ser que Gostron pierda otra Gostron tiene Unas balajas bastante agresivas Que suelen funcionar muy bien Este tipo de ligas Vamos a ver Por lo que tenía Creo que interesa Para quedarme esto Y pondré Tótem en el segundo turno A no ser que juegue algo Tótem normal y corriente Para tener dos opciones A continuación De coste uno Solo tenía los misiles arcanos Del todo lo que hemos jugado Así que no creo que pueda hacer nada Pues nada Vamos a usar entonces el arma Contra un chaman de control Poner algo Como esto En segundo turno No ayuda demasiado Dado que siempre va a tener Alguna forma de matarlo Yo tenía exactamente Cuatro formas de matarlo Ahora sí Moneda Señor seguramente Bueno El problema Es que no No me ha matado a este Si ves Me voy a quitar Bueno Ahora sí estoy comiendo algo de daño Con el arma Pero no tenía piros Casi seguro En esa baraja Me ha jugado Una rara y una común En total Aparte Me alegro Porque Las barajas de piros Son uno de los peores Enfrentamientos Para esta baraja Misiles Se la va a jugar Creo que ha tenido Suerte No Bueno No ha estado mal Que este se va a curar A sí mismo Le puede haber salido Mucho peor La verdad Nos estamos acercando A época de Ventisca Creo que voy a forzar La fuerza Con un espíritu feral No Vamos a guardarnos El espíritu feral Para Después Después De un área Me ha tenido que salir Justo el único Totem Que lo puede matar Con el poder de bre si quiere Pero creo que va a hacer Algo diferente Ventisca aquí No es lo ideal Ya que solo está matando Una carta real Intelecto arcano Y descarga Descarga Descarcha Con lo que me deja Todo inútil Bueno Vamos a ver Con que Con un totem Marevaná Lo va a asustar Bastante Todavía no puede hacer Tal vez Incluso le esfuerce A gastar Algo que no quiere Creo que Con ventisca No lo mataría Y me daría Otra carta Ya que ha gastado Una frostball No sería raro Que tuviera que gastar Una bola de fuego O una polimorfia Si quiere quitárselo En medio Si no quiere quitárselo En medio Se puede poner la partida Muy a mi favor Desde el principio Y bueno Puede tener también Las dos descargas Descarcha Por supuesto Ahí ha gastado Polimorf Y deflagración Sin poder de hechizos Es una pena Vamos Ya que ha gastado La polimorfia Vamos a poner Un elemental de tierra Esperando que no tenga La segunda en mano Y ahora mismo Fogonazo No es útil O no demasiado útil Al menos Aquí hay dos opciones Si intenta tirar fogonazo No Va a poner Defensa Tengo cuatro daños Aquí También puedo gastar Ya en maleficio Por lo que hemos visto Lo más tocho Que tenía Es un caminasol Puedo comerme daño A cambio Ya tengo Cuatro Y si no roba Una ventisca Ahora mismo Le ayudaría mucho Sería Lo mejor Sin duda Precisamente Para ese caminasol Me estaba guardando El maleficio Si vamos a hacer Maleficio Por desgracia Tengo que gastar Un ataque entero En él 18 vidas El problema es que Si juego este Tiene que ser Con algo de sobrecarga Y la única sobrecarga Que tengo Que puedo usar Con facilidad Es el espíritu feral Y el espíritu feral Se perderían Bichos Incluso Un oso Un mago ogro Vale Pues Ahora si Creo que voy a tirar Ambas cosas Es un poco locura Tal vez Voy a poner este Vamos a tirar este A ver si tengo La suerte De que se lleve A este por delante Pues Si no hubiera gastado Esta Que más que Por gastar la carta Que no me importa En esta situación Es que tendría 4 de sobrecarga Al siguiente turno Lo que me limitaría Mucho las opciones O sea realmente No hubiera importado Demasiado Tener que jugar Esta también Aunque bueno No hubiéramos podido Tal y como lo he hecho Para poder jugarla Tendría que sobrevivir El otro esbirro Así que nada No he dicho nada No puedo No puedo jugarla Fogonazo Eso es lo que buscaba La cuestión es ¿Tiene el segundo Fogonazo O no lo tiene? Vamos A buscarlo Solo con esto Si tiene el segundo Fogonazo Va a caer Y continuaría Con estas Dos Perfecto Ahora Va a depender todo No creo que pueda O puedo empezar Con algo más suave Esa amenaza Es más que suficiente Para un mago Que ha gastado Fogonazos Así que Tal vez gasto Una ventisca Aquí Un Shenjin Ventisca No Oso Y un daño No tengo nada De poder de hechizos Así que Puedo limpiar la mesa Y ganar Puedo usar el poder De hechizos Y ganar Puedo hacer mil cosas No voy a sangrar El poder de hechizos Para que no parezca Que lo necesito Para ganar Bueno Pues nada Es una baraja Bastante básica Es normal Que no me cueste Demasiado Pero bueno Se aprende bastante Jugando estos torneos Así que Bien por él Bien por él Bien por él